¿De qué te gustaría hoy que fuera a la clase? Pues me gustaría que fuera sobre un tiempo verbal, porque últimamente hemos hecho muchas lecciones sobre vocabulario. ¿Y en qué tiempo verbal estás pensando? Pues yo haría el condicional, me encantaría hablar del condicional. El condicional. Estudiantes de Spanish from Spain, ¿ya habéis oído? Vamos a ver el condicional, el tiempo verbal condicional, que no es lo mismo que las frases condicionales. Hola, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, que no os he saludado. Bueno, bienvenidos, bienvenidas una vez más al mejor canal para aprender español en YouTube, Spanish from Spain. Yo soy Reyes, hola. Bien, hemos dicho, vamos a ver primero diferencia entre condicional, el tiempo verbal, y las frases condicionales. Es sencillo, el tiempo verbal condicional es un tiempo verbal, se conjuga conjuntamente con el pronombre que toque. Comería, saltaría, comeríamos, dormiríamos, pensaríais, ¿vale?, es un tiempo verbal. Las frases condicionales son frases, acciones que se van a cumplir si hay una cláusula que se cumple también. Si vienes tarde, no me despiertes, la condición para que tú no me despiertes es que llegues tarde. Bueno, pues eso es. Esa es la diferencia entre frases condicionales y el tiempo verbal condicional. Que no, no son lo mismo. En segundo lugar, vamos a ver la conjugación regular del tiempo condicional. Yo cantaría, ¿tú cantarías?, ella cantaría, nosotros cantaríamos, vosotros cantaríais, ellas cantarían, usted cantaría, ustedes cantaríais. Igual que la tercera persona del singular o del plural, ¿vale?, él o ella. Bueno, en cualquier caso, imagino que sabéis que la fórmula de usted no es muy común en español. Principalmente se va a usar cuando hablamos con personas mayores. La buena noticia es que no hay muchos verbos irregulares, lo cual, oye, siempre facilita la tarea. Pero vamos a dar un repasito muy rápido a estos verbos irregulares. Hay tres tipos de verbos irregulares. Los que sustituyen la vocal de la desinencia, ya sabéis que la desinencia es la terminación de los verbos en este caso, todos los verbos en español acaban en ar, er, oír. Por lo tanto, la vocal de desinencia o es la a, o es la e, o es la i, dependiendo del verbo. Estos verbos irregulares lo que van a hacer es sustituir esta vocal de desinencia a, e, oi, por una de. Por ejemplo, poner, tener, salir o valer. Vamos a conjugar uno de estos verbos. Yo tendría, tú tendrías, ella tendría, nosotros tendríamos, vosotras tendríais, ellas tendrían, usted tendría, ustedes tendrían. Sustituimos la e de la desinencia er por una de, tendría. Luego tenemos verbos irregulares que hacen desaparecer la vocal de desinencia. Caber, haber, poder o saber son ejemplos de estos verbos irregulares. Vamos a ver el verbo saber, por ejemplo. Yo sabría, tú sabrías, ella sabría, nosotros sabríamos, vosotras sabríais, ellos sabrían, usted sabría, ustedes sabrían. Desaparece la vocal e de la desinencia y se conjuga, igual que un verbo regular. Y después tenemos los verbos totalmente irregulares, por ejemplo, decir o hacer, que ya sabéis que son verbos que en casi todos los tiempos verbales son irregulares. No los voy a conjugar por una cuestión de tiempo, si queréis saber cómo es la conjugación lo podéis mirar en cualquier página en internet. ¿Qué haces? Pues nada, aquí rellenando el boleto del Euromillón. A ver si esta semana tengo suerte y me hago millonario. No caerá esa breva, sigue soñando. ¿Tú qué harías si te tocaran 10 millones de euros? Pues mira, yo me compraría una isla desierta para perderte de vista. ¿Y tú qué harías? Yo me compraría una isla desierta al lado de la tuya, para ser tu vecino, y construiría un túnel que conectase tu isla con la mía, para poder visitarte cada vez que quisiera. ¿Qué te gustaría comer hoy? A mí chino. ¿Y a ti? A mí turco. Pues a mí me gustaría chino. Pues a mí me gustaría turco. Lo echamos a suertes. Tengo una moneda aquí. ¿Cara o cruz? Cara. Cruz. En realidad, a mí también me gustaría comer chino. ¿Y por qué has dicho que te gustaría comer turco? Para llevarte la contraria. Hola Rufino, ¿qué pasa? Mira, te llamo para desahogarme un poquito. Hombre, Reyes, ¿qué pasa? ¿Qué te cuentas? Pues mira, acabo de salir de un juicio y me han dicho 95.000 euros o a la cárcel. Creo que tú cogerías dinero. No seas tonto, ¿eh? No te lo pienses. No sé ni para qué le llamo. Oye, oye, Reyes, ¿estás ahí? Reyes, oye, Reyes. Estoy viendo el Instagram de Lucía Mora, la cantante esta famosa, que dice que quiere llegar virgen al matrimonio, que no quiere tener relaciones sexuales hasta que se case. A mí esto se me hace un poco raro. Esto que la gente en el siglo XXI todavía piense esto, parece una locura. ¿A qué edad perdiste tú la virginidad? Yo, pues tendría 40 años. Disculpe, ¿le gustaría ir a la exposición de arte contemporáneo de pintura en el Museo Toulalán? Me encantaría, pero tengo mucho trabajo atrasado. Lamento decirle que no puedo ir. Pero es gratis. En ese caso, me encantaría acompañarle. Claro que sí. Claro que me gustaría ser acompañado por usted, faltaría más. Usted primero. Ahora que habéis visto los usos escenificados, vamos a entrar un poquito más en detalle en qué situaciones o con qué características vamos a usar el condicional en nuestra... cada vez que hablamos en español, o escribimos. Situación imaginaria o, también podemos decir, expresar posibilidad. En este caso, hemos visto una escena donde se pregunta, ¿tú qué harías si te tocase la lotería? Pues yo iría, me iría a una isla desierta. Estamos hablando de una situación imaginaria, que no es real, y suponemos que sí lo fuese. Expresar deseo. ¿Qué te gustaría comer hoy? Me gustaría comer espaguetis, me gustaría comer pizza, me gustaría comer chino o turco, como decían también en la escena. Bueno, pues como veis, también expresamos deseo. Especialmente lo vamos a hacer con el verbo gustar, también es común hacerlo con el verbo encantar. Me encantaría salir contigo esta tarde a tomar una cerveza, o a tomar un café. Bueno, pues otro uso más del tiempo condicional, un uso muy común, es este, expresar deseo. También lo hemos visto para expresar consejo, y es habitual hacerlo con el verbo deber, deberías. deberías estudiar más, deberías dejar de ver tanto la tele. Ojo con deberías, porque es un verbo un poquito que señala cierto estatus, cuando aconsejamos podemos ser demasiado directos con él. Es habitual que un padre le diga a un hijo lo que debería hacer, ¿vale?, porque los padres aconsejan, sugieren, y son más mayores que los hijos. Pero si no tenemos mucha confianza con la persona con la que hablamos, ojo, porque dar consejos, ya de por sí, es una libertad que nosotros nos damos. A lo mejor nadie nos ha pedido consejo. Y si nos han pedido consejo, pues es muy directo decir, deberías hacer esto. Si sois amigas o amigos muy íntimos, os conocéis de hace mucho tiempo y tenéis mucha confianza, sí, no pasa nada. En otros casos, sugeriría otras fórmulas. Yo, por ejemplo, hemos visto en el vídeo el yo que tú. Yo que tú haría esto, es una forma más suave de dar consejo. Bueno, lo que quiero que quede bien claro es que utilizamos el tiempo condicional para sugerir, para dar consejos. Muchas personas relacionan el tiempo verdad condicional con el futuro o con el presente, o situaciones hipotéticas que en la mayoría de ocasiones las situamos en el futuro. Lo que no sabe mucha gente es que el condicional también se puede utilizar en el pasado. Yo puedo decir, sería una niña cuando conoció al que iba a ser su marido diez años después, se conocieron cuando eran niños ellos, ¿vale? Y entonces utilizo el tiempo verbal condicional, sería una niña. O estaría comiendo con su tía cuando llamaron. Estoy suponiendo, estoy hablando de una situación imaginaria que la situó en el pasado. Yo creo que ella estaría comiendo, o comería cuando la llamó su tía. También es bastante habitual utilizar el tiempo verbal condicional cuando lo que hacemos es pedir o rechazar. Y además, recalco, subrayo, que lo vamos a hacer de una forma muy, muy, muy educada. Cuando pedimos algo con el condicional, lo hacemos para que no sea muy directo, para que no suene muy rotundo lo que estamos pidiendo. Y el rechazo es igual. Habéis visto en la escena cómo te gustaría, ¿eh?, ¿te gustaría ir al cine? Pues lo siento, me encantaría, pero no puedo. Entonces, lo que hacemos es pedir algo, o lo que hacemos es rechazar algo, y lo hacemos de una forma suave, de una forma muy educada, para no ofender a la persona que nos pide algo, o para no ofender cuando pedimos o cuando rechazamos. Y estos han sido los usos del tiempo condicional que os he enseñado hoy. Un tiempo condicional que no se usa tanto como el presente o el pasado, pero que conviene, para estas situaciones que hemos visto, conviene entender y conviene emplear. Ahora yo os pediría, muy amablemente, que por favor le dierais al like, os suscribierais, compartierais y comentarais si os ha gustado el vídeo. Si no es así, pues nada, nada de nada. Nos vemos la semana que viene, la vida puede ser maravillosa, que tengáis una semana estupenda. Cuidaos mucho y portaros bien. Hasta luego, chao.